Los vecinos que estaban en el interior del cementerio y que estaban involucrados o que habían denunciado el hecho de venta irregular en el de los mausoleos están saliendo en estos momentos. He realizado una inspección para verificar los nichos, para identificar los nichos, por eso es que hoy necesito la presencia de las personas que han comprado los mausoleos, pero hoy día no se ha hecho ninguna declaración, ninguna documentación, no han querido recabar nada, solamente han venido a hacer la inspección e identificar los nichos. Son 32, ¿no? 32 mausoleos, lo cual ya hay personas que nosotros no teníamos identificado, pero han venido con su documento en la misma modalidad, lo cual ya mi persona ha coordinado con la Fiscalía para poder entregar esa documentación. Entonces, gracias a esta inspección está viniendo la gente, cosa que nosotros como comisión no teníamos identificado, entonces ya se le ha dado toda la información a la Fiscalía para que lo puedan notificar y puedan declarar, entonces en la Fiscalía. Algunos vecinos también habían llegado porque querían hacer su denuncia, ser incluidos dentro de esta, no se ha podido... Ya no se ha permitido, pero justamente acá el señor Stupiñán me dio una documentación, yo cual ya lo puse en autos en conocimiento de la Fiscalía, yo le he puesto su número al señor para que posteriormente la Fiscalía lo notifique para que haga sus declaraciones, ¿no? Ahí en la misma Fiscalía. ¿Qué procede de aquí? ¿Van a continuar viniendo al cementerio o ya se esperan las declaraciones ya en la misma Fiscalía? Las declaraciones se van a hacer en la misma Fiscalía, pues ya me imagino a las personas que han dado sus datos lo va a notificar la Fiscalía, pienso que lo va a notificar la Fiscalía, ¿no? Entonces, este... También le ha dicho, le ha desmentido que... O sea, le está diciendo que ellos deben dar una solución, ¿no? A la población con este tema del monsuleo, porque la Fiscalía en ningún momento, pues, este, digamos, está diciendo que ya no se construye nada, ¿no? Eso es lo que le ha desmentido ahí la Fiscalía. Entonces, lo que se quiere es ahorita, pues, que si la población está viendo esta transmisión y que se acerquen, ¿no? Se acerquen a la misma Fiscalía o mi persona como regidor para poder nosotros poner en conocimiento a la... Porque hay monsuleos que todavía no se identifican. No sabemos quiénes son los dueños. ¡Gracias! Gracias por ver el video.